Muy bien, comenzamos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el nuevo modo de juego que se activará de activar en el review Starlight, el Stage of Dreams, que es este. Este modo de juego se les desbloqueará a partir de haber completado la Historia 4 hasta el Acto 22. Una vez que hayan completado eso, ya se les activará este modo de juego, por si aún no lo tienen activado. Yo considero que este es un tipo de juego de torre, o sea, vamos subiendo en los distintos pisos, hasta llegar al máximo, que en este caso es de 50. Cada vez que entremos en una de estas puertas, tendremos que cruzar tres escenarios. Cada escenario tiene sus enemigos respectivos. Y lo que sería la novedad sobre este modo de juego es que podemos llevar dos unidades de unidades, ahora sí que dos unidades de unidades, con sus diferentes memories, y aparte de que no pueden ser las mismas, o sea, debes poner diferentes Butai Shoujo en cada unidad. Este modo de juego es permanente, no tiene un periodo de tiempo, aparte de eso, una vez que inicias el... Ahora sí que una vez que lo inicias no puede salirte, si te sales, o sea, si presionas el botón este, que es para hacer Reset, te devuelven de vuelta el piso número 1. Algo que tomar en cuenta. Y si mueren todas tus unidades, pues también te llevan de nuevo al piso número 1. Hay que tener cosas en claro para este modo. Primero, tus unidades no van a regenerar vida al pasar de Stage, así que la supervivencia es un tanto difícil. En cada Stage se vuelve a activar lo que sería la skill de Memoir que tengas equipado, otra cosa a tener en cuenta. Lo que yo recomiendo es traer un muy buen tanque, y bastante daño, para poder pasar los Stage rápido, sin sufrir demasiados daños para poder subir. Cada piso, por así decirlo, nos va a dar 50 de estrellas. Y aparte, hay como lugares intermedios donde hay cofres. En estos cofres hay diferentes tipos de recompensas, pero la recompensa más importante sería esta Memoir de 4 estrellas. Este Memoir de 4 estrellas, que tiene ese efecto que considero que es bastante bueno, sobre todo para el mismo modo de juego. Es que nos regenera 400 de vida por 3 turnos, y aparte nos da una barrera de daño físico de 600 por 3 turnos. Es bastante buena, de hecho cuando vuelva a subir, se lo voy a poner a Mikaren para ver si así puedo el lugar subir y más. Cabe aclarar que el reseteo solo se puede hacer una vez al día. No estoy muy seguro a qué hora se resetea para poder hacer reseteo de nuevo. Y completar todo el castillo, te dará, bueno, toda la torre, te dará exactamente 3. 3 de la Memoir, así que no se puede hacer Limit Break por lo que parece. Y eso es más o menos todo. Mis recomendaciones son, como ya dije, un muy buen tanque y bastante daño en cada una de tus unidades. Es poner un tanque en cada una de tus unidades para que puedan aguantar. Ya que una vez que una de tus unidades esté incapacitada, tendrás que utilizar la otra. Tener bien en cuenta el balance de los enemigos, ya que cada uno tiene su enemigo diferente. Puedes checarlos viendo cada zona y ver qué tipo de equipo sería mucho mejor. También hay que aclarar que cada vez que entras puedes elegir con qué unidad vas a atacar. Así que puedes elegir el tipo de elemento que va a tener tu unidad para así ser más fuerte contra los tipos de enemigos que estarán en esa zona. Y bueno, una vez que consigas el Memoir de Cotastea, sí recomiendo bastante que se lo equipes a tu tanque, ya que eso le dará mucha más durabilidad. Bueno, creo que eso sería más o menos todo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido informativo este video. Y nos veremos en otro video. Adiós.